Lo que pasó, a ti te lo cuento No creas que muero yo O que me lo invento Así es que se dio Yo tenía mi bebé Era algo bien especial Pero me obsesioné Con algo que hagas y amar Miles de canciones en mi mente Y él me lo notaba Y él tantas veces que me lo decía Yo como si nada Es mala amante la fama Y no va a quererte de verdad Es demasiado traicioné Y como ya viene, se te va Sabe que será celosa Yo nunca le confiaré Si quiere duerme con ella Pero nunca la vas a cascar Lo que pasó Me ha dejado en vela Ya no puedo ni pensar La sangre le hierve Siempre quiere más Puñalaita Está su ambición en el pecho afilada Es la peor Es mala amante la fama Y no va a quererme de verdad Es demasiado traicionera Y como ya viene, se me va Yo sé que será celosa Yo nunca le confiaré Si quiero duerme con ella Es mala amante la fama Es mala amante la fama Y no va a quererte de verdad Es demasiado traicionera Y como ya viene, se te va Yo sé que será celosa Yo nunca le confiaré Si quiero duerme con ella Pero nunca me la voy a casar Aquí está Yo nunca le confiaré Yo nunca le confiaré Yo nunca le confiaré Gracias.